Hace tiempo que quiero expresar un sentimiento de gran amistad A todo aquel buen rompero, a todo aquel buen sonero, que si sabe lo hará Hoy yo quiero cantarle a mi gente, pero con una condición Soy sonero, que estoy en la clave, pa' que sepan traigo la llave Soy sonero, que estoy en la clave, pa' que sepan soy quien tengo la llave A todo aquel buen sonero, a todo aquel buen rompero Esta es la clave, bravo rompero Ay bendito como se te va a olvidar, que la clave es lo primero Esta es la clave, bravo rompero Nadie comprende lo que sufro yo, sin la clave mi guagua no Soy sonero, que está mal, que sepan traigo la llave Entre la clave, bravo rumbero Hace tiempo que quiero expresar Un guaguampón callejero Entre la clave, bravo rumbero Aquí traigo la llave Para que finge, para que finge los huevos Entre la clave, bravo rumbero Bravo rumbero, bravo rumbero La clave, lo primero Entre la clave, bravo rumbero Con sentimiento de nada para todos los soneros Entre la clave, bravo rumbero Yo sé que estás caminando Pero camina para adelante, para adelante rumbero Entre la clave, bravo rumbero Canta sabroso, inspira sabroso Mira que la gente sabe como gozo